DJ Harry Castillo, el niño del perreo El del vacile, el del vacile La sangre de Cristo tiene poder La niña mimada de su casa Hoy ha cambiado Tiene para bien Ya sé veces Que me pierda el parido Está soñando El papá De los pollitos DJ Harry Castillo En el papá De los pollitos Con este rico saludamos A DJ Rawi La gente del Radio Bar Y en Caracas La gente de la Master Con DJ Benny Vaya DJ Minzo De que la ataqueamos De que la ataqueamos De que la ataqueamos Cuando te quede Lo que tus oídos escucharán No es una computadora Es una creatividad e innovación Power Song Cambio los libros Por la tarde Tango al Tingo Y en el sábado Y domingo En la plaza Lombrando Y discoteca Bailando No bien le conozco Té Ya ve lo mismo Su vida Con bien ritmo No la misa Y domingo Y los domingo Dice que Que sucedete Eh 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 Es el alma alante del Mimado El Chacho de Valencia Vaya día El Chinaco Vaya día El José Música y su bachines Los pobres Los pobres ¿Quién quiere? La discurrencia José el Nudo Y los propietarios Gavio Diver y Gerlín Garrido Juan Lange de Caracas De la nueva creación Con DJ Julio y Baby Latin Bien Maracati Leonardo Hurtado Oye Darwin Rompecorazones Y su Danger Music Se le cuenta que en la vida no hay reversa Sui Muñoz Esta es la revolución Frick 06 Harry Castillo Volumen 6 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Joder! ¡Joder! Y 충irlo Me encarna con el pobre bajo 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 ¡Joder! Y sugirlo Y casquillo Cabante de sencillo en la vida Busquen, busquen tank ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!